Muy buen día familia, Mateo Sánchez quien les habla de Crypto Finance y el día de ahora señores una nueva presale, una nueva preventa, un nuevo proyecto y lo más interesante de todo es que es un proyecto donde vamos a poder participar de esta preventa, de esta lotería sin necesidad de stackear tokens, sin necesidad de comprar los tokens nativos de un Launchpad, así que si eso suena bien para ti, considera suscribirte, destrozar ese botón me gusta, dejar tu opinión aquí en la caja de comentarios y sin más demora, entra vídeo. Bueno familia, ya estamos aquí en Sol Starer, el Launchpad donde se va a enlistar el proyecto de Atlas Desk que es el proyecto del cual vamos a hablar el día de hoy, pero antes algunos anuncios importantes. Lo primero, suscríbete si no lo has hecho, sígueme en Instagram, sígueme en Twitter, únete a nuestro canal de Telegram porque vamos a estar sorteando una de estas hermosas gorras de Bitcoin, de hecho me llegaron dos si veo que hay mucho apoyo voy a estar sorteando las dos, así que únete a nuestras redes sociales. Ahora sí, continuemos. Como les comentaba, el proyecto de Atlas Desk, que es el proyecto que vamos a analizar el día de hoy se va a enlistar en Sol Starer y como bien ya saben muchos de ustedes, Sol Starer aún no ha sacado su token nativo por lo cual las preventas que están sacando en su plataforma, cualquier persona puede participar a través de una verificación KEC y siguiendo las cuentas de sus redes sociales. Entonces es muy sencillo, al final les voy a explicar cómo participar, sin embargo vamos a analizar el proyecto. Fíjense ustedes que en la página de Sol Starer ya aparece Atlas Desk, lo cual está súper bien. Bien, si nos vamos para su página web, vemos que Atlas Desk, pues su mismo nombre lo dice, es un exchange descentralizado. Para las personas que no lo saben a lo mejor, recuerden que en el mundo de las criptomonedas tenemos dos tipos de intercambios o dos tipos de exchange donde la gente puede comprar y vender criptomonedas. Unos se llaman CES, que son exchange centralizados como lo es Binance, Wobi, FTX y otros son exchange descentralizados donde necesitamos billeteras WEC3 para conectarnos en estos como Redium, como Panket Swag, como Unit Swag, etc. Atlas Desk pretende ser uno de estos últimos, un exchange descentralizado en el ecosistema de Solana pero que acepta múltiples cadenas, o sea que la gente va a poder conectarse a través de Ethereum, Solana, Binance Smart Chain y Polygon. O sea, va a ser un Dex Cross Chain, ok, multicadena. Aquí vemos algunas de sus funciones, comercio, piscinas, piscinas de liquidez, tablero de mando, mercado de NFT, dice ingrese a una puerta de enlace para crear y comprar o vender NFT con facilidad. Entonces vemos que va a ser un Dex con múltiples funciones descentralizadas de múltiples cadenas. Ese sería como la función de Atlas Desk. Si bajamos un poco más, vemos que los fondos de inversión son bastante interesantes. Encontramos fondos de capital de riesgo como Bovi Ventures, como Tres Comas, AU21 Capital, como por mencionar los más importantes. Entonces, en cuanto a respaldo, es un proyecto que tiene fondos de inversión. Recuerden que esto es algo en lo que nosotros nos fijamos mucho a la hora de estudiar un proyecto porque muestra qué tanto respaldo tiene el proyecto, qué tanto interés puede haber. Si nos vamos para sus redes sociales, vemos que tienen 24 mil seguidores. No es la comunidad más grande, hay que mencionarlo, hay que ser sincero. Hay comunidades mucho mayores. Sin embargo, tampoco es una comunidad poca cosa. Si vemos que cuentas importantes del mundo de las criptomonedas siguen este proyecto, vemos que Leek Protocol lo sigue. Basi 3 Capital, que es un fondo de inversión, sigue este proyecto. Solana Newbs, Torswad, Bovi Ventures. Recuerden aquí checar la armonía en la información. Fíjense ustedes, en la página de Atlas Desk, dice que Bovi Ventures es uno de los capitals que está por tras del proyecto. Y fíjense que en Twitter, efectivamente, la cuenta de Bovi Ventures sigue este proyecto. Entonces, hay armonía en la información. Y eso es muy importante siempre resaltarlo para que ustedes lo aprendan y comiencen a checar esos pequeños detalles porque ahí es donde está la seguridad a la hora de invertir o no en un proyecto. Vemos que el fondo de inversión Leek Capital sigue este proyecto. Gains, Lee Jian, que es el fundador de Harmony, sigue este proyecto, entre otras personas. Entonces, vemos que hay cuentas importantes dentro del mundo de las criptomonedas que siguen este proyecto. Si vemos sus tokenomics, vamos a encontrar con que este proyecto va a tener un total supply de 250 millones de tokens, lo cual está súper bien. No es un supply abrumador, va a haber pocas monedas de este proyecto en circulación. Y lo más interesante de este proyecto, y yo creería que es uno de los insights por el cual lo traje el día de hoy, es que es un token deflacionario. Fíjense ustedes, construido para ser un token deflacionario a través de la quema regular de tokens, conduce a una apreciación del capital para los titulares del token ATS. Entonces, vamos a tener una economía de 250 millones de tokens y que a medida que pase el tiempo van a haber menos tokens en circulación, lo cual está súper bien. Otro dato supremamente importante que me parece que es relevante es de mencionar que AtlasDES ha recaudado 6 millones de dólares de la mano de Wobi Ventures y otros capitals o otros ventos. Y siempre lo he mencionado, un proyecto por encima de 5 millones de dólares recaudados en una fase semilla, en una fase temprana, creo que es un proyecto que tiene mucho por escalar, que tiene oxígeno para construir, que el equipo no se va a quedar a media máquina por falta de recursos para seguir avanzando. Entonces, esto es algo muy positivo a la hora de analizar un proyecto. Y si nos vamos para Solestarter, este documento de Medium nos explica cómo participar y cómo entrar en la lista blanca. Se los voy a dejar toda la información en la descripción, como siempre, pero voy a leerlo acá con ustedes. El paso 1, muy sencillo, tener una billetera de Solé o Phantom. Mi recomendación, utilicen la billetera de Phantom o descarguen la billetera de Phantom. Aquí les dice y les da la opción para que lo hagan. El paso 2 es seguir el Twitter de Solestarter, la cuenta de Solestarter, luego seguir la cuenta de AtlasDs, unirse al Discord de ellos, unirse al grupo de Telegram, darle me gusta, retuitear este anuncio y por último, completar una verificación KGC en el portal de Synapse. Aquí lo mencionan, nos dan el enlace para que lo hagamos. Recuerden que una verificación KGC simplemente te van a pedir documentos personales, la foto de tu documento de identidad o pasaporte, donde vives, dirección, número de teléfono, correo, etc. Y luego de esto ya vas a poder estar participando dentro de la plataforma de Solestarter, apenas se abra acá, digamos, su etapa ido a través de una lotería, donde van a salir, digamos, anunciado mil ganadores. O sea, mil personas van a tener chance de poder invertir en este proyecto. El token va a salir a un precio de 0.14 centavos de dólar, lo cual está súper bien y lo cual no me parece un precio tan abrumador considerando el supply y considerando que es un proyecto deflacionario. Así que, damas y caballeros, toda la información de este documento de Medium aquí en la descripción, creo que es un buen proyecto. Y algo que cabe resaltar de este Launchpad es que hasta el día de hoy, todos los proyectos que ha sacado han dado Profi. El que menos Profi ha dado ha sido este de Wallimaps, que es el mapa de ballenas, que simplemente hizo un 2X. Pero recuerden, desde que dé Profi, no importa si hizo 1, 2, 3, 5, 20X, lo importante es que dé ganancias. Así que la reputación de Sol Starer todavía se mantiene impecable, no ha sacado un proyecto aún que no de Profi. Si bien ha sacado pocos proyectos, los proyectos que han sacado incluso se han enlistado en Shen como Bybee en una etapa temprana, en el caso de Run. Así que, damas y caballeros, me despido. Tengan todos estos puntos a consideración. Miren si es una buena inversión también para ustedes, si vale la pena, si no vale la pena. Me gustaría leerlos en los comentarios si van a participar o no. Les mando un fuerte abrazo, no sin antes decirles que estamos juntos. Que esto es solo el comienzo. Bendiciones para todos. Bye, bye.